Estamos en un momento decisivo, en un... En el momento de que te calles, por favor, música a la vez uno, ¿no? Mira, contacto, comentario. Mucha música, ¿no? Ah, voy a agarrar. ¿Cómo no? A ver, que aquí el puto, ¿no? Venimos a ver qué mierda vamos a... Ya está. Literalmente eso lo hago, o sea, es que... Mira. Connor, por si ves el video este, ¿vale? Vemos aquí el contacto de Laura, ¿no? Espérate. Lo seleccionado, ¿vale? No sé si se estará viendo bien, ¿vale? No sé si se estará viendo bien, pero... Connor, si ves esta mierda, ¿no? No sé por qué. Brilla de la hostia. Voy a bajar el brillo a ver si se ve mejor. Coño. Sí, bueno, se ve, ¿no? Vale. Mandado. Connor, cómeme los huevos. A mí nadie me reta. No tienes huevos. Mis cojones. Nadie tiene huevos. Además chorrada de estas ya le mando, vamos. Bueno. Ya lo verán porque ahora mismo está en un cumpleaños la hora, pero bueno. ¡Buenas a todos los chicos y chicas! Menos a los niños estamos aquí en Amon As. Es la primera vez que lo juego. Empecé literalmente porque yo lo juego en Android con colegas. Entonces no sé qué. Bueno, vamos a darle porque esto va a ser una risa por el simple hecho de que seguramente voy a morir primero. Tengo esa sensación. Pero bueno. Si es posible, yo quiero el AIP. Si, aunque no se me da algo bien en esto, en dos asesinos. Vale, veamos. Pues este mismo. Que hay un buen juego. Vaya. Vaya. Qué guay. Pues... A este. Vale. Rojo de prendas no voy a ser. Si es que yo quiero ser blanco, pero blanco no puedo. Así que me quedo con verde. Y me voy a quedar con un sombrito. Veamos qué tenemos por aquí. Y... El que tengo puesto me gusta, pero no da el tono. El coño es. ¡Hostia! No me gusta. No me queda bien. Este sí está chulo. Este también. En plan, el soldado. Oh, ya está. La mascota, obviamente lo tengo. Uy, esto sí tengo. Oye, pongo esto. No, mierda. Coño. Ahí. Nada. ¿Cuántos somos? Espero que sean españoles, ¿no? Porque como no haya ni un español, lo voy a hacer. ¿Soy un soldado, güey? ¿Quién quiere morir? Como me toque asesino, tío. Flipo, porque es el soldado asesino. Todo pega, tío. Perros. Me echaron de una partida en Among Us en el móvil, tío, por decir esto. Inicio perros. Me acabo de agarrar. ¿Qué es esto? Espera, quito. Bueno. Se ha morido uno. Joder. Vale. Están iniciando para empezar la partida. Vamos ya. A ver qué tal me sale esto. Vaya. Qué puta mierda, tío. Puta. Eh, yo qué sé. Celdas mismo. Bueno, espérate. Este mapa es más puto liante que un chino, eh. Te jodan. Vale, yo de mierda. A ver, veamos. Joder, tío. Si te pones putas posiciones ahí abajo. A ver. Vale. 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 ¿Qué hay otra? Vale. Eh. Coño. Ah, eso es el mapa de dos. Vale. Sube. Vale. ¿Dónde coño está esto? Haced la mierda si vosotros estoy haciendo esto. Espero que se lo exige lo que es. Evitar colisión. Interesante. Vale. Es que este mapa no lo juego. Entonces, ¿y por qué hay donde estar de la colisión? En cabina. ¿Qué? Se puede ir por aquí. Literalmente yendo recto. Pues vamos. A ver, ya lo han hecho esto. Entonces nada. Vale. Espérate. ¿Por qué? ¿Aquí había algo? No. Habíamos adelante. Hemos visto el otro verde. Vale. Amarillo. Dul. Rosa. Rrrrroble. Tengo un sombrero de... Un sombrero de esto, tío. Pero que no... O sea, un casco de estos de mierda. De militar. Que me lo pondría, tío. Y así voy. Eh. Como mi personaje. Solo que tengo un pequeño problema. No sé. ¿Y dónde coño lo tengo? Verde está aquí otra vez. No sé. ¿Dónde coño ha salido? Creo que es uno de los asesinos. Lo más seguramente. Así que vamos a morir. Sí, tengo la sensación de que es uno. Veamos. Ah. Por aquí. ¿Qué coño? Está mía. Vale. ¿Qué pasa? ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué coño? ¿Marrón? Es que no se dice dónde estaba. Marrón. Bajo. Todo. ¿Modo? Jamón. Es que no puedo decirle dónde porque no me sé el mapa. ¿Puedo verlo? A ver. ¿Me dejas? No. Con mi puta idea. Es el rojo. ¿Por qué? Quiero saber por qué crees que es rojo. A ver. A ver. Yo el rojo no lo he visto que yo sepa en toda la partida. Que es poca de momento, pero bueno. Yo rex. El rojo. Rojo no creo que sea. El código. ¿Dónde estaba? ¿Y esa prueba dónde es? Si es que no me va a abrir el mapa. A ver. Son dos asesinos. Si la cagamos, solo tienen que cargar a uno y nos revientan. O sea que literalmente... Voy a esquipear. O sea, es que... Voy a esquipear, tío. Porque estaba arreglado. Yo voy a esquipear. Porque... Yo no quiero perder tan fácil la primera puta madre. ¡Hijo de puta que me ha votado! Seguramente crean que he hecho autorreport. Vaya. Pues mira. Si que era verde. Si que era el verde. Pues si que era el verde, tío. Vaya. ¡Hijos de puta! Me habéis robado en color, cabrones. Vaya, pues... Sospe... No he escribido. Sospechaba... Que el verde. Pero... ¡Vaya, tío! Joder. Creo que incluso he escrito mal. Pero bueno. Con tiempo ni he escribido. Joder, otra tripulante. Señor mierda. Vale, aquí mismo. A ver... ¿De coño estoy? Vale. En armería y misión. ¿Dónde está acá? Joder, acabamos de empezar ya. Joder, acabamos de empezar ya y... El gilipo ya lo ha quedado. Vale, lo sé. Azul. Azul. Y ninguno está viniendo a reparar. Mis santos componentes. El gilipo ya lo ha quedado. Así que... Que te desplazes. Los dos azules me mueren mal. De primeras... Me mueren mal. Me mueren mal. ¿Eh? ¿Cómo se puede? Me mueren mal. Si yo no siempre hay conmigo. ¿Por qué? Ahora sabemos quién es. Han encontrado a negro también. Coño, ya somos tres fiables. Me cago en la hostia, tío. Bueno, voy a ir a por el casco ya que estoy. No, 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 no. No, no, no. Lo tengo que ir a una hostia, tío. No, 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 no. Fue la, no hay casco. Ay, si me quedaste. Vamos a dejar a aparecer un archivo. Falta, pa, pa, pa. Ahí está. Fue la, la tempra. Qué cojones. Ahora me va. Ah. OHHHH. MUE. Otro. Vale, esta vez en su mierda No me gusta Vale Los muertos espero que estén haciendo sus putas misiones Si no os voy a ir a su casa Y voy a partirle las piernas Vale, espérate 3, 4, 7, 8 7, 8, 4 Perfecto A ver, por ahí Esto Amarillo, rojo, azul Vale, en salón hay misiones A ver, que misiones es para tener esto Rojo, azul Rojo, rosa Amarillo Tengo otra mision aquí arriba, tío Ahí yo Rojo Rojo Azul Sí, aunque tenga panderes Eh, Adrián, un solito ¿Qué tal estás? ¿Puedo jugar? Claro Ningún problema No sé cómo te voy a salir Pero, sí No hay ningún problema A ver, a ver, a ver, a ver Vale, otra de las misiones de Tobias ¿No? ¿Está bien? Fácil Vale Eso 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 Vale Vale Espérate porque esto Esto es una misión, tío No me hace ni puta grande Como esto sea una misión Es una puta misión No me hace ni puta grande Vale, dos Tres Cuatro Coño Ay, si es que no van a saber Pues mira, es verde Y el puto blanco que me ha reventado la espalda Eh, nami, 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 tenéis discord para jugar Sí, sí, tengo discord, tengo discord Sí, obviamente tengo discord O sea, ¿quién no tiene discord? Es la pregunta que me estoy haciendo Ahora voy a entrar ya en discord Ahí está Ahora te mando la de esto para Te pongo que para que te metas O sea, me mandas Ay, no me mandas Ay, no me mandas Ay, no me mandas Puta espalda Es la espalda Encima dormir Así Dormir así una tortura, ¿vale? Porque ahora que tengo la puta tierra recuperada Yo puedo moverme bien, ¿vale? Bueno, moverme bien Encima la hora de dormir Como tengo Tengo estado dos putas semanas Sin poder Por lo que vienes haciendo Eh, tener bien las piernas Pues digamos que muy bien Eh, esta de Vamos a dejarlo ahí Vale Eh, Kala, está jugando el World Warcraft Afinando hacia el Cyberpunk Bueno, puedo creer Es para pegarlos a los dos Es para pegarlos a los dos Es para pegarlos a los dos Hasta puto cansarse Vale ¡Oh! Me han echado al blanco ¡Hijo de hijo de puta! Le pasa para Apuñármela por la espalda ¡Cabrón! ¡Hector! ¡Sí! ¿Y usted es mierda? Me quedo violenta con el color que tengo Escrito mal que no me ha dado mal ¡Ah! ¡¿Qué coño es esto?! ¿Qué es esto?! ¡Eh! ¡Eso no está, ¿no?! ¡Eso no está, what the fuck! ¿Qué es eso?! ¡Pero! ¡Pero qué miedo me corroso ese, tío! ¡Hostia, qué bueno! ¡Hostia, puta, qué bueno, tío! ¡Quiero ese sombrero! ¡Yo quiero ese puto sombrero, bro! ¡Hostia, qué bueno! ¡Me gusta! ¡Pero un sombrero igual que ese, pero con mi cara! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Muy bueno! ¡Hostia, chaval! ¡Muy bueno! ¡Me hace mucha gracia! ¡Vale, vámonos a... ¡Ah, aquí mismo! No sé. Vale, de primero estoy viendo el rojo. El rojo no voy a maltarte de momento, porque... Pues, por lo menos, me salí de ahí. Vale. Si es posible, me quiero cargar a Blanco, que es un hijo de puta. Que es el que me ha matado en la anterior partida. Ese es el que quiero que muera. Muera sufriendo. Y agonizando por mierdas. A ver. Bueno. Perfectísimo. Que os folle. ¡Me pido! ¡Yo quería matar a Blanco! ¡Pero bueno! ¡La vida! ¡Está llena de sorpresas! ¿Y no es por dónde? A ver. Misiones. Joder, si es de abajo otra vez. No voy a bajar, no voy a bajar, no voy a bajar. Por si acaso, ¿sabes? Además, tendría que reportar, porque está ahí el cadáver. Por si acaso, viene a... Y todo. Nada, nada, nada. Paso, paso. A ver. Vale. He encontrado a Verde. Yo a Verde no lo he matado. Lo matado a mi compañero. ¡Collo, que ya hay tres cadáveres! ¡Me cago en la hostia! ¿Cómo jones ha sido eso? A ver, que... Espérate, que no me da. Es el rojo, es el rojo. ¿Y el rojo? Pues vota en rojo. ¡Ah, no, espera! ¡Mierda! ¡Que el rojo es mi compañero, tío! Votar por Verde, después rojo. ¡Hijo de puta! Pues te voto. No se puede ser que me hayan pillado ya tan pronto, tío. A mí no me metáis que esto. Me cago en la hostia. ¡A mí no me metáis tres! Vaya, mi compañero ha abandonado la partida. Ya me pasa. ¿Por qué ponía cero impostores? WTF. Se sigo vivo, tío. Se sigo vivo. ¿Quién tengo que matar? Pues a todo el mundo. Lo que pasa es que ahora lo voy a tener bastante difícil. A mí no me lo voy a hacer. Siempre me preguntan. ¿Cómo coño se va de aquí a aquí? Otra aquí ahí, ¿sabes? Pero bueno. Vale. Aquí. Ok. Bueno, aquí. Y voy a ir a camaras. ¡Ah, mira! Aquí estoy yo. ¿Qué puedo ver a mi tío? ¿De qué sirve mirarse a uno mismo? Es otra vez. O sea, es que esta cámara, esta cámara de aquí, es este gilipollas, tío, o sea. ¿Por qué? Venga, quiero llevarme a alguien más por delante. Morado, podrías morir. Si te vuelvo a encontrar. O sea, sé que van a pillar. O sea, sé que van a pillar. Me imaginaba. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Yo? ¿A qué saco? ¡Racistas! Es verdad, tío ¡Mierda! Bueno, pues ya que estamos, me voto a mí mismo A chuparla, ¿no? Joder, tío ¡Me cago en la hostia! ¡Qué manco que soy! ¡Se me da mejor el móvil, tío! El móvil menos que el matador, tío Y no me pillo, tío Es que este mapa no me gusta Es ilegal Puta mierda, tío Me voy a otro mapa, pero no me gusta Tío, pero no tiene sentido que me pequeno así No sea, no, tío Me voy al mapa normal y comiendo una hostia Me voy al mapa normal y corriente, bro ¡Hijos de puta! ¡Deja de entrar en jornada! Hola, muy buenos días Ya estoy aquí Yo por aquí le quiero, yo por aquí contesto a este si no lo conozco Vamos a ver El señor huevo Ángel Esta sería madre si tuviera un bicho de esos moviéndose por el lado Tripulante Yo no sé acabar de ir porque le he tocado a tripulante Hostia, espérate Que tengo una aquí Vale Ya me vais a quitar la luz O sea, mis mierdas Espérate Porque es que Me veo que yo voy a ser Un cadáver Un jamón Perfecto ¿Sabes dónde estoy? Seguramente Me lo veo venir ¿Sí? Mi piel me lo está diciendo No voy a tardar mucho en ser fan Como te odio Super alto Vale A ver Aquí tengo dos Bien, bien En el médico tengo otra Vale Dos muertos Perfecto 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 ¿Podrías tirar para médico? A médico No, por favor No, por favor Vale Vale, vale, vale Vale, vale Yo he visto que me ha cerrado la puerta y voy Coño Verde en cámaras En verde Jamón En cámaras 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 Yo voy a votar skip Yo no sé quién es Vale, se ha cargado a verde Y a negro, tío Se ha cargado a dos El asesino es muy bueno Digo el asesino porque es imposible Que dos asesinos se hayan cargado Solo a estos dos En tan poco tiempo Dos, una mierda Se tendría que haber cargado tres o cuatro ya Seguramente, así que ¿Por qué se ha votado a ese? ¿Te digo, Rex? Bien hecho a la alza A mí me ha dado ya varias veces la piel Lo que quiere decir que el asesino ha estado cerca de mí a varias veces Vale, naranja y azul Azul me parece interesante Vale, ya están viendo que yo no soy Porque literalmente me estoy escaleando O sea Lo mejor es Azul 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 no Vale Azul no es Me tira pero no creo que sea azul Puede ser pero no lo sé Azul me está siguiendo Azul me está siguiendo Azul me está siguiendo Azul se ha ido Vale Esto es dos más juntitos Voy a voy con la niña Una que tengo que ir para acá Perfecto Vale, ahora tenemos que hacer esta Tiramos Perfecto Y ya me quedaría uno En cámaras no hay nada No, no 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 Fuera Perfecto Estoy a una sola misión Creo ya Vale, ya está blanco Me fío muy poco de azul Literal Acá Vale, cuando azul está muerto Sería gracioso Pues no me quedan tan eras Vale, está aquí azul Azul Es el puto azul Es el puto azul Azul Es azul Es el puto azul Antes ha entrado Ya hay un jamón Mis cojones Azul Oscuro A ver Estaba cerca de el jamón Azul Es azul Oscuro O sea no Yo no te voy a hacer escáner Es el puto papaya Por mis santos cojones Y si no, es el... Blanco está muerto Espérate, 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 espérate Espérate, espérate Blanco está muerto, nosotros a Blanco lo vimos ¿No? Lo que quiere decir Que azul no es Porque azul estaba en el otro lado de la nave No es azul oscuro No es azul oscuro Por la cabina ¿Quién estaba por la cabina? Es el puto azul claro ¡Mierda! Es Iván G.M. Es ese hijo de puta Es Iván G.M. Es Iván G.M., tío Es Iván G.M., es Iván G.M. La he cagado Que no es papaya Que no es el puto papaya Que no es el puto papaya No era el puto papaya, tío ¡Mierda! O sea, literalmente Azul oscuro estaba aquí Y el cadáver Y blanco estaba aquí Naranja Y no sé quién más Estaban por aquí Seguramente subieron para arriba Y ellos no son por qué Porque si fueran los asesinos Ya habíamos perdido la partida fácil O sea, que literalmente Además los asesinos Nunca van juntos Tiene que ser por cojones El puto azul claro O sea Ya sé quién es A ver ¿Quién estaba antes Por la cabina? ¿Quién estaba antes por la cabina? Ah, parte de naranja Y no sé quién más Es este Es este O este Porque estos dos Estaban juntos Bueno, este Y este Estar que estábamos juntos Morado no para de intentar funarme, ¿por qué? Es uno de esos dos, de los que acabo de decir, o es el morado de los cojones, tío, o es el Iván. Yo no tengo misiones, así que voy a ir pasándome por la nave. A ver si hay algún mensaje, de momento ninguno, así que puedo seguir jugando tranquilo. Por si quiere hacer claro. No. 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 porque yo con la foto ni yo voy a cuánta gente se ha metido nueva en el servidor porque blanco ha votado a éste y en coño se ha ido nadie proyectado todos yo acabé estaría si esto ya está hecho esto ya está hecho navegación en gestión en almacén y en la entidad perfecto Vamos a ponerlo al almacén y luego aquí a puestión Vamos a dejar este tema No sé No hay cosas así, si no os pido, si no os habría hecho un asunto Eso está cerrado, ahí seguramente no va a bajar Coño, espérate que yo tengo, pues sí, tengo sensualidad Vale A la primera, chaval Vale, esto y esto Coño, blanco ¿Dónde hay? Abajo a la izquierda Alguien había ido hacia atrás, lo que no me acuerdo es que color Me da muy mal, muy mal pirar amarillo tío No me fío, no me fío de ti Capullo Es el puto amarillo Amarillo o negro Creo No sé, tío Yo creo que es el amarillo Tengo mi intuición Y mi intuición normalmente Muy rara vez se puto equivoca, tío Tiene que ser amarillo por huevos No queda otra No queda otra O sea, por huevos tiene que ser amarillo O sea, me lo dice el instinto, tío Y mi instinto muy, muy rara vez se falla Y más en Among Us O sea, que literalmente es el puto amarillo 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 Bueno, pues No es amarillo O sea, que literalmente es el puto 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 amarillo Es uno de estos dos cabrones Es uno de estos dos cabrones Morado Pues yo ya he votado morado O sea, que literalmente es el puto amarillo ¿O es este? ¡Mi intuición está fallando! ¡Mierda! ¿Por qué muero hoy en esta mano? que contra bueno 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 chicos y chicas vamos cerrando ya el directito y el video de hoy por aquí un salito me despido a vosotros aquí para que despedidose de la parada